Yo aquí María, con un niño quiero estar, con brazos de tus brazos, tírame en mi caminar. Quiero que me gustes, que me sueñes a rezar, avanza y transparente, lléname de paz. Padre, Padre, Padre. Vecinas de nuestro querido barrio Carlos Mujica, nos reunimos este domingo en la mañana para celebrar la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre esté ahora y siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, este día estamos celebrando la misa en la capilla de la Casa Vocacional San Juan Bosco, que tenemos aquí en la parroquia, en este Domingo de la Misericordia. El segundo domingo de Pascua es el Domingo de la Misericordia, el de Jesús Misericordioso. Bueno, y quisimos celebrar la misa en esta capilla, que es de esta Casa Vocacional, donde ya han pasado jóvenes de nuestros barrios y que han hecho el camino del sacerdocio. Uno ya se ordenó sacerdote, otro sigue en camino en el seminario de voto. Bueno, nos parecía lindo también celebrar una misa un domingo desde aquí, para que también nos acordemos de rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Vamos a preparar nuestro corazón pidiéndole al buen Dios que nos perdone de los pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Padre bueno y misericordioso, perdone los pecados y nos regale la vida eterna. Amén. Vamos a cantar todos juntos en gloria. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor, Dios rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón. Porque tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor. En la gloria del Señor. Amén. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de la Pascua reavivás la fe de tu pueblo. Acrescentá en nosotros los dones de tu gracia para poder comprender verdaderamente la grandeza del bautismo que nos purificó y del Espíritu que nos renovó. Que vivi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de los hechos de los apóstoles Todos se reunían asivamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban el templo a diario partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo y cada día el Señor acrecentaba en la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel es eterno su amor. que lo diga la familia de Aarón es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno porque es eterno su amor. Me empujaron con violencia para derribarme pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en la carpa de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegremosnos y regocijémonos en Él. Den gracias al Señor porque es bueno porque es eterno su amor. aleluya, gloria, aleluya 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 Canten alegres, canten a Dios Habitantes de toda la tierra Irán a Dios con alegría, nuestro Padre que nos dio la vida, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Y mientras le decía esto le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor y Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos y no pongo el dedo en el lugar de sus clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días después, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, toma aquí tu dedo, aquí están mis manos. Tomás, acerca tu mano y métela a mi costado y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó, además, muchos otros signos en presencia de los discípulos que no se encuentran escritos en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengan vida en su nombre. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos vecinos y vecinas del barrio, estamos en el segundo domingo de Pascua, llamado el Día del Jesús Misericordioso, que tanta devoción, muchos le tenemos, que tiene su santuario también en nuestra ciudad de Buenos Aires, en Villa Urquiza. El Jesús de la Misericordia. Este Jesús que, resucitado, nos prueba su fe, nos prueba nuestra fe, en esa aparición que Él hace en medio de ese lugar, en donde estaban los discípulos, todos muertos de miedo, porque tenían miedo que le pasara lo mismo que a Él. y ahí aparece Jesús, y ahí aparece Jesús y prueba la fe. Cuando entra, le dicen, no estén nerviosos, la paz esté con ustedes, tranquilos, estoy yo, estoy acá, estoy vivo. Tengan fe en este Jesús resucitado. Y así es como Jesús varias veces los saluda de esa manera, para dar esa tranquilidad y esa paz. No tengan miedo, las dificultades vendrán, como las tuve yo, pero tengan paz, porque yo estoy con ustedes. Ese saludo de la paz, tan importante que trajo a los discípulos, esa tranquilidad, de saber que Jesús estaba vivo y presente. Y también les da el Espíritu Santo, para que tengan el valor de la fe, para poder anunciar a Jesús resucitado, sin miedo, sin temor a lo que les pase. Ahora estaban escondidos y llenos de miedo por morir, que los metan presos. Pero cuando reciben el Espíritu Santo, ese miedo ya no está más, sino que está el valor y el coraje y la fuerza para anunciar a Jesús como sea. Y eso es lo que refleja en la primera lectura, en los hechos de los apóstoles. Empiezan a expresar esa fe de una manera concreta, que es compartiendo las cosas en común, viendo al que necesitaba y dándole una mano. Esa fe en Jesús resucitado, y el Espíritu Santo recibido, que les hace perder el miedo, los lleva a que esa fe se transforme en obras. concretas de amor. Por eso se fijaban quién necesitaban la comunidad, y juntos compartían lo que tenían para que a nadie le falte nada. Esa es la primera comunidad, iglesia cristiana nuestra, que se va formando en torno a esa fe en este Jesús resucitado, pero a través de esas obras. También Santiago nos dice, tú dices que tenés fe, bueno, tenés fe, mostrámela con las obras. Pues las obras van a demostrar cómo es tu fe. Bueno, creo que Jesús nos invita a esto, a tener fe, a no dudar, cómo le pasó a Tomás. Y también nos dice a nosotros, felices por haber creído sin haber visto, porque nosotros no lo vimos, Jesús, pero creemos. Pero no nos basta eso, sino que tenemos que llevar a las buenas obras. Y creo que es mejor que este tiempo que estamos viviendo de la pandemia para hacer realidad lo que hoy Jesús de la misericordia nos propone. Ejercitar de obra concreta nuestra fe con obras de misericordia. Y no tengamos miedo, porque Dios también nos dio a nosotros el Espíritu Santo para tener el valor que da el amor para servir con alegría y ayudar a los que necesitan. Por eso hoy, a pesar de la pandemia, bueno, la Iglesia sigue trabajando en el barrio, sigue acompañando a los abuelos, a los adultos mayores, seguimos dando las viandas de comida. Y vamos a seguir haciendo lo que podamos con todo el amor del mundo para que esta fe en Jesús resucitado se transforme realmente en obras concretas de amor. Es para ayudar especialmente a los que más necesitan. Esta es la invitación de Jesús. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso con ustedes. Jesús siempre fue así con nosotros. Y si no hagamos memoria, que viene bien a ser memoria agradecida de la misericordia de Dios. Y eso nos va a dar el valor que da el amor para servir a aquellos que más nos necesitan. Y así sea. Vamos ahora todos juntos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y ahora pidamos con fe por todas nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder, te lo pedimos Señor. Pidamos por el Papa Francisco, por toda la Iglesia de Dios, que hoy, en este tiempo difícil de la pandemia, podamos ponernos al servicio de aquellos que más nos necesitan. Oremos. Te lo pedimos Señor. Por nuestro barrio, por los que están enfermos, por los que sufren, los que han perdido algún ser querido en estos días, por todos los que están sufriendo la falta del trabajo, para que encuentren en nosotros esa ayuda, esa caridad de Jesús, en obras concretas de amor. Oremos. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos también, Padre bueno, para que pronto pase esta pandemia, para que nos traiga la paz y la tranquilidad a todos, y podamos caminar juntos, para reconstruir nuestra patria, saliendo juntos adelante, y habiendo aprendido mucho de esta experiencia. Oremos. Te lo pedimos Señor. Escucha Señor la oración de tu pueblo, y concedernos lo que necesitamos según tu voluntad, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Señor. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor que nuestra vida sea Por una seda y si se anda entre tus manos Para que tú puedas formarla Formarla a tu manera Para que tú puedas formarla Formarla a tu manera Para que tú puedas sembrarla Sembrarla donde quieras Para que tú puedas sembrarla Sembrarla donde quieras Señor que nuestra vida sea Leñita humilde y siempre seca Para que tú puedas quemarla Quemarla para el pobre Para que tú puedas quemarla Quemarla para el pobre Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de todas sus santidades Recibe Padre bueno las ofrendas que te presentamos Y junto con ellos toda nuestra vida en este sacrificio de amor Por Cristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Tenemos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Y en verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación glorificarte Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando restauró nuestra vida Por eso unido a los ángeles y a todos los santos Te cantamos diciendo Tanto es el Señor mi Dios digno de alabanza A él el poder, el honor y la gloria Tanto es el Señor mi Dios digno de alabanza A él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para él Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para él Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Nuestro Dios Santo sos en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús Nuestro Señor Porque él mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Señor mío Señor mío Señor mío Señor mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Señor mío y Dios mío Señor mío Señor mío y Dios mío Jesús está aquí presente en el altar es el misterio de nuestra fe ansiamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan que nos da la vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue a todos en la unidad acordate de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu iglesia llévanos a la perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección acordate especialmente de las víctimas de esta pandemia también de nuestros seres queridos difuntos y de todos los que han muerto en tu paz admítelos a contemplar la luz y la belleza de tu rostro ten misericordia de nosotros para que así con María la Virgen Madre del Señor con San José su Esposo el Padre Carlos Mujica los apóstoles y todos cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos en la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes y desde el corazón pensemos aquellos que como nosotros necesitan la paz de Dios como la necesitaron los discípulos de Jesús pensemos en aquellos que hoy estén en alguna situación difícil que hayan pasado algún dolor grande vamos a desde el corazón pedirle a Dios que les regalen su paz ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitarse el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitarse el pecado del mundo danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entrese en mi casa, pero nunca la verdad tuya palabra para ser la vida. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, queridos vecinos y vecinas, recordamos que vamos a seguir durante esta cuarentena rezando la misa, cada domingo desde casa. No dejemos de rezar, al contrario, recemos mucho en nuestros altarcitos, en nuestros lugares. Entonces, pidiéndole a Dios que nos haga leve este momento difícil y que realmente podamos pasarlo y podamos volver de a poquito a estar nuevamente como antes. Pero bueno, ese está en el deseo de corazón de todos. Mientras tanto, cuidémonos mucho, quedémonos en casa, tratemos de no salir simplemente lo necesario, lo que haga falta. Vamos a rezarle a la Virgen en este lugar, que es la Casa Vocacional San Juan Bosco. A ella le vamos a rezar pidiéndole por las vocaciones sacerdotales y religiosas para nuestros barrios. Así como hoy tenemos a nuestro Abel, que es de nuestro barrio que está en el seminario, y otros chicos de otros barrios que están en el seminario, pidamos para que Dios nos siga regalando vocaciones. Dios te salve, María. Señor, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros, San Juan Bosco, ruega por nosotros, Padre Carlos Mujica, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a regalarles la bendición de Dios en este tiempo de Pascua a toda nuestra familia, a todo nuestro barrio, especialmente a aquellos que se sienten a lo mejor un poquito bajoneados espiritualmente en este tiempo difícil que hay que estar encerrados. Bueno, especialmente a todos ellos, le vamos a pedir a Dios que los bendiga, los cuide y los proteja. Y descienda sobre todos nosotros, nuestro querido barrio, nuestras familias, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con la alegría de haber celebrado la misa, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Amén. 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 Amén.